El técnico argentino Gerardo El Tata Martino fue designado como nuevo entrenador del Inter de Miami de Estados Unidos, donde se reencontrará con su compatriota, el astro del fútbol Lionel Messi, a quien ya dirigió en el Barcelona y la selección argentina. El club señaló que Martino es un estratega a la altura de sus aspiraciones, confiados en su experiencia, que incluye ya haber ganado la MLS Cup en 2018 con el Atlanta United. El Tata, por su parte, se declaró emocionado de unirse al Inter y subrayó que es una institución que tiene la infraestructura necesaria para competir en la región.